Hola, soy Rafael Rodán y hoy, por sugerencia de un suscriptor, vamos a ver lo que son las guajiras. Las guajiras están consideradas como un palo flamenco con influencia americana, procedente del intercambio cultural que se estableció en España y América durante el siglo XIX. Este palo se enmarca en los cantes considerados como cantes de ida y vuelta, también llamados indianos o hispanoamericanos, y que son aquellos que surgen como consecuencia del trasiego de población migratoria entre España y el continente americano. Entre dichos cantes se encontrarían también lo que son las colombianas o las pilongas. Respecto al compás y su tonalidad, al igual que las oleares y las cantiñas, presenta un compás que alterna los tiempos 6x8 y 3x4. De la guajira se dicen otros historiadores que pudo originarse en una canción española que pasa a América y vuelve a finales del siglo XVIII en forma de punto de La Habana. El aflamencamiento de la guajira y su máximo esplendor se adquirió con Silverio Franconetti. Y un tal Curro Dulce. Venga, vamos a ello. Vamos a ello. Venga. Vamos a ver en principio, vamos a ver diferentes variaciones de entrada. Para que de una forma o de otra tengáis más recursos. Empezamos por esta simple, que puede ser así. O esta otra. La mano derecha es un arpeito hacia arriba. O esta otra. o esta otra ¿bien? ¿bien? o esta otra o empezando por esta otra o esta otra y apagado perdón ¿bien? 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 vamos a ver vamos a ver esta que es muy bonita la vamos a ver despacito ¿bien? 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 pasamos y con el dedo índice en el cuarto trate eso para cerrar ¿bien? 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 Música Como podemos hacer Lo que más guste, ¿vale? Bueno Música